Caminito de Contreras Corriendo a la Cusco solo por venirte a ver Caminito de Contreras, subidita de la Cusco De las verdes maguelleras Y ahí se me viene el gusto Estoy corriendo a la Cusco solo por venirte a ver Y en la montaña se ve Una casita a blanquear Y a la ventana se asoma tu carita angelical En las mañanitas frías cuando el sol filtra sus rayos En las verdes serranías Se miran rojos los campos, más blanca tu casita A donde quiero llegar En las mañanitas frías cuando el sol filtra sus rayos En las verdes serranías Se miran rojos los campos, más blanca tu casita A donde quiero llegar Y en la montaña se ve Una casita a blanquear Y a la ventana se asoma tu carita angelical Y en la montaña se ve Una casita a blanquear Y a la ventana se asoma tu carita angelical